Las revelaciones de la adivina más famosa de México, Mon y Vidente han impactado durante este mes, entre atentados políticos, inclinaciones sexuales y muchos escándalos de la farándula, la figura astróloga sorprendió el pasado viernes un secreto que envuelve la vida de Luis Miguel. Moni impactó a la audiencia de Televisa tras leer La suerte del astro mexicano en su cápsula en Hoy, Ruleta esotérica, donde detalló que Luis Miguel se encuentra bajo un hechizo que su padre Luisito Rey le impuso. Luis Miguel nació el 19 de abril y en la carta del tarot es el sol, por eso su papá le puso, el sol. Él hizo un ritual muy fuerte cuando Luis Miguel tenía 13 años que involucra mucho a seres espirituales muy, muy fuertes. Y hace que Luis Miguel le ponga la carta del 19, la del sol, pero Luisito Rey hace una combinación de vender su alma, y por eso acabó en tragedia el papá y la mamá de Luis Miguel. Moni declaró que esa es la razón por la que el sol de México no ha logrado ser feliz. Ahí ves que Luis Miguel no ha podido ser feliz nunca, en cuestiones de estar cambiando de parejas, porque hay alguien, muy arriba, a nivel espiritual que lo domina. Ahí te das cuenta que el papá dominó completamente su vida, y vendió su alma. Es evidente que la imagen de Luis Miguel siempre ha estado envuelta entre la polémica y que un oscuro pasado ensombrece su historia, de la cual todo México ha sido partícipe gracias a la serie de Netflix en la que el cantante contó su vida. Con información de la opinión y qué buena anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!